¿Qué es lo rico del espacio de la unidad departamental? ¿Qué sucede después con esa persona o ese grupo de personas lesionadas? Esa es una inquietud de parte de Dirección de Tránsito que felizmente acá tuvo el espacio donde intercambiar con las instituciones de salud que participan del ODS. Y bueno, nosotros somos un poco ese rol articulador en la parte interinstitucional y donde se puedan volcar todas esas informaciones. Si bien había ya aparentemente un convenio con las emergencias móviles para que asistieran los accidentes de tránsito, recientemente hubo un accidente y al parecer se demoró 40 minutos en atender a la víctima. Sí, nosotros venimos trabajando, ustedes lo pueden comprobar desde incluso los archivos de prensa, nosotros venimos trabajando el tema directamente con los proveedores de la prestación del servicio de emergencia. La UDCEP ha incentivado una reunión con lo que fue la UNASEP en el caso del doctor Gerardo Barrios que la hicimos el 25 de febrero del 2013 acá en las dependencias departamental de salud con UCEM, con CIET, acordando un poco, ayornando un poco el protocolo que se debe llevar a cabo en el caso de siniestrados en vía pública y que no necesariamente sean afiliados de la emergencia. Nosotros hemos trabajado sobre ese punto, sobre ese protocolo que es el protocolo 911 y bueno, en sí hay ya una base sobre la cual las emergencias y el 911 trabajan, ¿verdad? Nosotros creemos que la UDCEP puede ayudar a incentivar en el cumplimiento, incentivar en el trabajo de asistencia pronta al siniestrado y hemos trabajado mucho en ese sentido cuando desde aquí y desde otros puntos del país hemos pedido además la existencia de los helicópteros sanitarios. Todo apunta a eso.